Pablo Iglesias acaba de dejar el gobierno y el grupo parlamentario de Unidas Podemos, con los cinco ministros a la cabeza, muestran su unidad. Yolanda Díaz ya había cogido la cartera y el relevo de Iglesias, la interlocutora de Sánchez, para los cambios. En este caso con la otra parte del gobierno, la vicepresidenta tercera. Que no han afectado a los ministros de Unidas Podemos, a pesar de la polémica desatada esta semana con Garzón y el vídeo en el que alerta. Consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta. La misma recomendación que aparece en el plan del gobierno para 2050. Un vídeo contestado por el sector ganadero, el ministro de Agricultura y el propio Sánchez. A mí, donde me pongan un chuletón, al punto... Contestación tuvo también la ley LGTBI que el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza, había ideado. Y no lo he conseguido y quiero pedirles perdón. Fue la ya ex vicepresidenta Calvo la que plantó cara a Montero. Lo que no estaba en el acuerdo de gobierno eran los contenidos, por eso los contenidos necesitan un tiempo. Pero la ley salió adelante y el talante del acuerdo sigue su impulso. ¿Quién va a ceder? Porque las posiciones... No se trata de ceder o no, va a haber acuerdo seguro. A pesar de las diferencias en pensiones, vivienda o salario mínimo. Un empeño negociador que sitúa a Yolanda Díaz en la vicepresidencia segunda. Sube un escalón y mantiene a todos sus ministros. Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo... ...